Bien, pues ya estamos aquí en la última parte del programa del Braselillo de esta semana. Habíamos interrumpido a Fernando Mora para que nos explicara lo que ha querido decir con lo de Mariano Rajoy. Cuando le decía que es más problema el propio Mariano Rajoy que el propio Partido Popular, siendo los dos problemas. Mariano Rajoy y el Partido Popular, sobre todo Mariano Rajoy, ha hecho durante cuatro años una legislatura de normas que en definitiva son la intolerancia pura. Porque no ha procurado el pacto en nada, en nada ni con nadie. Ha abusado de su mayoría absoluta. Y los decretos, leyes han estado a la orden del día. Es decir, el Parlamento ha quedado fuera de juego. ¿Cómo se puede pactar con un partido y con un señor que ha dejado al Parlamento fuera de juego? Y donde no ha sido capaz de negociar absolutamente nada. Nada. Y cuando digo nada, Claudia, es nada. Es nada. Luego, es muy complicado. Muy complicado. Y claro, evidentemente, ya si nos metemos en otras cuestiones, pues eso todavía lo complica aún más. Y cuando me refiero a otras cuestiones, me refiero fundamentalmente al tema de la corrupción. Ya sé que me vas a decir que en el PSOE ha habido corrupciones y demás. Con una diferencia. Y es que el PSOE ha cambiado de líder. El PSOE se ha renovado en toda la estructura. Se ha renovado en todo lo liderazgo y se está siendo contundente con los casos de corrupción que ha habido. Gómez Besteiro. Nada más que hay que verle. No, Gómez Besteiro, entre otras cosas, cariño, entre otras cosas... Entre otras cosas, mira, precisamente por estar en la situación en la que está, no se ha presentado a las elecciones en nada. Hombre, vamos a hablar. No, en nada. Perdóname. En nada. Ha renunciado a ser presidente de la Junta. Claro que no lo era. No tiene que renunciar a nada. No, no, no. En nada. Ni a eso, ni a nada. Ni a nada. Sigue siendo el secretario general del Partido Socialista. No es ningún campo público. Y el tema ese también se andará. Y coincido además con lo que dice la presidenta de la Junta de Andalucía. Ah, bueno. Entonces ya se andará. No, 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 no. Pero no me saques un caso con un señor que le manda un WhatsApp al tipo más corrupto de este país, el que dice Luis Efuerte. Y ese es el presidente del gobierno. Y ese es el presidente del gobierno. Y desde ese momento Rajoy está desautorizado para pactar con nadie en este país. Podemos entonces hablar de los seres. Entonces, no, no, no. Estamos hablando... No, estamos hablando de Luis Efuerte. Fernando, Claudia, hay más personas. Desde ese momento, desde ese momento, el propio PP y el propio Rajoy ha establecido un cinturón en torno a ellos, con lo cual le incapacita para pactar con nadie. Eso es lo lamentable. Si puedes tener los argumentos que quieras, pero me estás dando la razón en lo que yo decía antes. Que el Partido Socialista ha decidido vetar al Partido Popular. No, no. Porque obviamente el Partido Socialista o ningún otro partido va a ser el que venga a decidir a ver qué candidato es el que ponemos dentro de mi partido. O sea, que cada uno decide lo que le da la gana. El problema es que no se habéis dado cuenta de que el veto os lo habéis impuesto vosotros. No, la situación es la que es. Vosotros, desde hace cuatro años os habéis impuesto el veto. La situación es la que es. El partido mayoritario es el que es. Entonces, si me estás diciendo que pase lo que pase, vais a vetar al Partido Popular. Fernando y Claudia, por favor, le toca la palabra a Miguel. Miguel hizo una cosa. Decía hace un momento, Claudio decía, no es que Pedro Sánchez se ha adueñado de los escaños de Ciudadanos. No es cierto. Lo que ha dicho Pedro Sánchez es que ahora mismo el acuerdo Ciudadanos-Pesoe es el que suma más escaños dentro de la Cámara. Dentro de la Cámara. No, no. Claudia, por favor, que te gusta mucho interrumpir precisamente para quitar la razón a los demás. Y es lo que es. Entonces, yo creo que se puede haber un acuerdo en torno a ese pacto PSOE-Ciudadanos. Lo puede haber. Y tú decías, no, claro, yo estoy... No, no. Cuando dejabas hablar. Sí, sí, cuando dejabas hablar. Y ahora yo ya te dejo a ti la palabra a ese señor cuando quieras. Bueno, se la dejas a Miguel, ¿vale? Yo digo quién habla. Pero hay una cosa. Es decir, la izquierda como tal no suma mayoría. No suma mayoría. Y eso hay que entenderlo. Y por tanto, hay que ampliar la mayoría. Y no pasa nada por hablaros con un partido de centro. Bueno, Miguel, Claudia, por favor. Miguel, yo quiero contestar a todos un poco. Venga. Ataca. Yo no sé los demás líderes políticos si se están mirando el culo, ¿no? Bueno, lo que sí sé es que Álvaro Rivera no se está mirando el culo, ¿eh? Álvaro Rivera no pide ningún escaño, no pide ningún sillón. Y así lo hemos demostrado apoyando al PSOE en Andalucía sin cargos y apoyando al PP en Madrid sin cargos ninguno. Partiendo de ahí, no tenemos miedo a unas elecciones. La verdad es que Ciudadanos es el único partido que ha sentado a otro partido y ha invitado también a los demás con un acuerdo. Cuando dice Claudia de que Pedro Sánchez dice 130 diputados... Y ha salido él y ha dicho, yo tengo 130 diputados. Perfectamente. Igual que Álvaro Rivera puede decir que tiene 130 diputados. Bueno, pero si vosotros decidís que es así, me parece muy bien. Si se ha hecho un acuerdo con 200 puntos, Álvaro Rivera o Pedro Sánchez puede decir que tiene 130 diputados. Sí, está muy bien que el de una vez por todas sus posiciones no esté criticando esa cuestión. En base a ese acuerdo, ¿vale? En base a ese acuerdo puedo decirlo perfectamente. Si en el momento que se rompa un punto del acuerdo, que son 200, pues ya no podrá decirlo. Pero ahora mismo sí lo puede decir. Igual que Álvaro Rivera puede decir que tiene 130. Sí, eso no lo critico. Es más, lo alabo. Que por fin vosotros salgáis y digáis, sí, sí, yo estoy muy a gusto pactando en estas condiciones. Aunque, ojo, lo habrá que ver porque algunos decís que quitamos diputaciones y otros crees que las reformamos. Es que unos quitamos la reforma laboral y otros que vamos a tocar. Pero que no está mal que vosotros ya por todas las habéis terminado, ¿con quién queréis ir? Claudia, Claudia, por favor, que tienen que hablar los demás invitados, por favor. Vamos a terminar las exposiciones y luego hablas tú, Claudia. Nuestro programa lleva a la eliminación de las diputaciones. Entendemos que las diputaciones no son efectivas. No son efectivas. No hemos cambiado el tercio, por favor. Termina con lo que había de... No cambiemos, no incorporemos otros temas, por favor, Claudia, porque si no no avanzamos. No, dejamos a Mateo, que hablo un rato, que si no no... Javier. Gracias, yo quisiera primero reclamar unos dos minutos como los de Claudia. Sí, por supuesto. De la misma duración. De la misma duración. Hablaba Fernando Mora hace un ratito de este bipartidismo imperfecto. De otra época. Que calificó como bipartidismo imperfecto. Menos mal, fue imperfecto. Porque si llega a ser perfecto, la que se puede leer en este país hubiera sido hominina, ¿no? Hubiera sido hominina. Porque yo creo que gran parte de la corrupción que tiene o que ha tenido este país tiene que ver precisamente con un sistema de preponderancia de dos partidos, en algunos casos con mayorías tan absolutas que le hicieron creerse que vivían un sistema impune en el que podía hacer todas estas cuestiones. Y yo creo que especialmente en el bloque anterior lo que ha pasado una vez más es que algunos, y quiero reflejar aquí el Partido Popular, el Partido Socialista, no han terminado de entender qué es lo que está pasando. Y este rifirrafe dialéctico, legítimo, por supuesto, que habéis tenido en el bloque anterior, vuelve a demostrar que no habéis entendido todavía que esto ya no es solo cosa vuestra. No es solo cosa del Partido Popular y el Partido Socialista. Sino que es cosa de hablar con más gente. En nuestro caso, pues obviamente entendemos o intentaremos ahora o más adelante con elecciones o sin ellas, a hacer girar el Partido Socialista hacia la izquierda para buscar una mayoría o una fórmula que nos permita tener un gobierno de cambio en este país. Que yo creo que la ciudadanía lo reclama. Es verdad que una parte de la ciudadanía como ciudadano lo reclamará en un sentido y nosotros lo reclamamos en otro. Y no pasa nada por sentarse y tratar de llegar a acuerdos. Y sí me gustaría, más allá de decírselo a vosotros, decirlo a nuestros televidentes, que no se dejen engañar por esta, y lo digo con todo el cariño, milonga y entelequia del centro político. Que el centro político al final no existe. El centro político es simplemente intentar hacer políticas sociales justas con economías de mercado y neoliberales. Y eso es absolutamente imposible. Y lo ha demostrado totalmente el Partido Socialista cuando ha gobernado en este país. Que ha intentado girar hacia el centro, intentando con una mano en la economía, en la derecha, y con la izquierda, intentar hacer políticas sociales. Y eso es absolutamente imposible. Si queremos un cambio de verdad en este país, y no soy sospechoso porque lo digo como militante que soy de Izquierda Unida, tenemos que girar hacia la izquierda, hacia unas políticas sociales para las personas que más lo necesitan. Y eso hoy, con las políticas económicas y laborales que pone encima de la mesa Ciudadanos, o que pone encima de la mesa del Partido Popular, es absolutamente imposible. No hay fórmula matemática para hacerlo. Termino mis dos minutos más reducidos que los tuyos, Claudia. Enseguida termino. Así que esto ya no va solo de PP y de PSOE. Va de más gente, y no solo de partidos políticos. Va de muchas más cosas, ¿no? Y en última cuestión, y con todo el cariño, Gascon, yo creo que diatribas como la tuya de antes, un poco, si me lo permites decirlo, chuscas, pues no ayudan tampoco. Porque esto ya no es solo de partidos, es también de ciudadanía. Dicen, yo veo que la ciudadanía tiene que estar proactiva y positiva, y forzarnos a los políticos a que nos pongan... Pero no se fuerza con improperios, se fuerza colaborando. Colaborando, se fuerza colaborando. Y he terminado mis dos cortos minutos. Un poquito largos también. Que yo es que soy así de vehemente. Pero por supuesto, yo interpelo desde la ciudadanía. Porque además da la casualidad que hace muy poquito he dejado un cargo de representante ciudadano de 15 años, que creo que he demostrado lo suficiente y de sobra quién soy, cómo me llamo, y de dónde vengo y a dónde voy. ¿Comprendes? Y por eso tengo la autoridad suficiente, me considero con autoridad suficiente, como ciudadano y como lo que he sido, de deciros las cosas que os estoy diciendo. Y más que os tenía que decir. Porque ya está bien del tú más. Y ya está bien de tanta tontería. No, no, lo estoy diciendo en general. Al del centro, porque es de centro. Al de izquierda, porque es de izquierda. Y al de derecha, porque es de derechas. Y las cosas que te olvidas de ti, por favor. Y yo, el señor del pueblo. Yo el señor del pueblo. Venga, hombre, que no hemos salido de aquí. Yo el señor del pueblo. Del barrio, del chico del barrio. Entonces ya vale. Ya vale. Y dejaros de la historia, vamos a empezar a plantearnos que este país tiene que seguir funcionando. Que este país tiene unos deberes ante el ciudadano. Y ante Europa. Y luego ante Europa. Y luego ante el mundo. Y que estamos dando una pobrísima imagen. Y que siguen saliendo corrupciones, corruptelas, cosas. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? Si había que coger y coger, así como lo sentimos la gente. Y quitar a todos los políticos de todos los signos y empezar de nuevo de cero. Gente nueva de verdad. ¿Con quién? ¿Con ciudadanos? Con gente nueva de verdad. Que piense de izquierda o de derecha, pero gente nueva de verdad. Ya vale. Ya vale. Ya vale. Yo creo que... Ya vale. De tantas historias y de que estamos estancados. Y que ahora yo 17 veces que no ha querido hablar con él. El otro que no le da la mano. Un momento. El otro... Venga ya. Lo que tú acabas de decir, yo te doy la razón en parte. En parte. Ese cabreo de la ciudadanía. Porque yo soy tan ciudadano como tú. Claro que estamos. Claro que estamos. ¿Eh? ¿Eh? Claro. No, no. Es que... No, no. Es que... No, no. Es que... No, no. Es que parecía... Me ha parecido por un momento... Me ha parecido por un momento que tú interrogabas la representación de todos los ciudadanos. No, no. De todos no. Yo como ciudadano... Y yo creo... No, pero los demás también somos ciudadanos. Sí, sí, sí. Que militemos en un partido político. Y tenemos nuestras ideas... Pero además de ciudadano tú eres político. Además de ciudadano tú eres político. Y yo no. Sí. Tú vives de la política. Tú también eres político. Yo no vivo de la política. Tú sí. Tú también eres político. Los políticos somos todos. Desde el momento en el que habla. Sí, exactamente. Pero hay algunos que viven de ella. Lo que no se trata. Yo no. Te digo una cosa. Tan honrado como vivir de otra cosa. Ya, ya. Es que aquí nos dedicamos a virtuperar a los demás. Lo malo no es vivir de la política. Lo malo es corromperse con la política. Eso es lo malo. A ver qué hacéis. A ver qué hacéis. Porque evidentemente el que está desempeñando un puesto político y recibe una retribución le es exigible que cumpla con los ciudadanos. ¿Vale? Pero eso no es ningún pecado. Pues eso mismo. Para que... Pero aparte de eso. Yo creo que... Pero no estabais de acuerdo en algo. Yo estoy perdido. Yo voy a decir una cosa. No, pero con relación a lo que decía Gascón. Ya te digo que yo coincido en el cabreo que tú tienes que yo tengo también ese cabreo. ¿Vale? Y lo que también está claro. Y Javier te lo decía. No suman las izquierdas para formar gobierno. No suman. Por tanto hay que abrirse. Y no pasa nada por abrirse. No hay nada. No, no pasa nada por abrirse. Primero a la derecha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero es política no como malabares. Claro, evidente. No, no. Pero perdóname. Ahora no habéis sido vosotros los que habéis provocado que nos abramos primero a hablar con... ¿Quiénes somos nosotros? ¿Eh? ¿Quiénes somos nosotros? Izquierda Unida. O en... Me refiero a... Los ha sentado a todos en una mesa, ¿eh? No, no, no. No, no. Digo que no habéis sido vosotros. Porque habéis sido vosotros los que habéis provocado algo que parecía que estaba rechazando otro partido político de izquierdas. ¿Eh? Hombre... No, no. Yo... Sí, pero todo lo... A ver... Todo lo que pone las cosas muy difíciles de decirle... Todo lo conocemos. ...de decirle vamos a sentarnos a hablar. No. Es decir, quiero estos cuatro ministerios y la vicepresidencia. Es evidente. Eso no es un pacto. Evidentemente... Yo no soy el portavoz de Podemos. Bueno, ya, pero en ese momento, en ese momento, Pablo Iglesias, yo no sé si es que tenía intención de ponerlo difícil o tenía la intención de hacer imposible un pacto. A lo mejor es lo que estaba pasando. Y yo quiero creer que no, porque yo creo que en Podemos hay gente muy sensata, que no piensa lo mismo que Pablo Iglesias expresó ese día. Y espero que también Pablo Iglesias se reconvierta. Se reconvierta. No, no, no. No, hombre. Se reconvierta en su actitud. En su actitud, en su actitud que está manteniendo, de distancia y de no parecer que él quiera pactar. Eso, sinceramente, hay que decirlo. Pero lo que tú me decías, cuando decías, con el bipartidismo imperfecto, ¿vosotros habéis sido partícipes del gobierno y del apoyo parlamentario al primer gobierno de Zapatero? Lo habéis sido. También, lo habéis sido. Y se pactaron muchas cosas, ¿no? Hombre, es que parece ser que aquí todo ha sido siempre mayorías absolutas. Y no ha habido siempre mayorías absolutas. Ha habido mayorías absolutas y ha habido mayorías relativas donde se han buscado los pactos con otros partidos. Pero hay una diferencia, ¿vale? Ha habido otras épocas, y perdona que te corte, ha habido otras épocas en las que no ha habido mayoría... Hombre, es que si no es un sonido, ¿qué o de Fernando? Claro, claro. Es que... O tuyo, que claro, también en Claudia, que te guste interrumpir. Pero ha habido otras épocas en las que no ha habido mayorías absolutas. Efectivamente. Pero había un elemento totalmente distinto de esta vez con respecto a estas anteriores. Y es que en las veces anteriores, el que ganaba las elecciones, ninguno de los partidos decía, ah, no, vamos a quitarle a este y el presidente me voy a poner yo que he perdido. Eso, esta vez, sí ha surgido dentro del debate. Y repito, desde el mismo primer momento... Yo creo que en las elecciones hubiera dicho, no, yo no quiero formar gobierno, no lo voy a intentar, no lo voy a intentar. Vuelvo a decir que recordar los pasos previos antes de que llegamos a la investigación. Un presidente que dice que ha ganado las elecciones no puede estar como Don Tancredo. Y en cualquier... Es que no sé quién de menos es Don Tancredo, pero espero que luego después me lo aclare Fernando, por Dios. Tampoco había una parte en España de los partidos que entonces, digamos, eran nacionalistas que querían romper con España. Es que eso, gracias por decirlo. Es distinto. Sí, porque de otra manera... Porque lo tiene complicado tanto Pedro Sánchez como Ciudadanos, como el Partido Popular. Es que eso mismo iba a decir, ha dicho antes, que las derechas que tienen mayoría en este parlamento resulta que es imposible que pacten. Claro, pero esto no pasa aquí. No, no, pero yo decía antes, Javier. Lo que yo he dicho siempre... Lo que yo he dicho desde el mes de diciembre, creo. Sí, pero decía Javier. Y no me hacen ni caso. Nadie me hacen ni caso. Yo creo que ha puesto encima de la mesa una de las cuestiones nucleares que vuelca. O sea, yo creo que hay dos elementos. Uno, que el Partido Socialista se niegue en rotundidad, que me parece muy bien, como estrategia política y como estrategia partidista. Y dos, que efectivamente el pacto con las de izquierdas es que los propios partidos de izquierdas introducen un elemento que chirría a los que en un principio estamos más de acuerdo y que ahí sí que es evidente que somos mayoría. Que es el tema de plantear referéndums, de plantear modificaciones a la estructura del Estado, entonces ahí también yo creo que todos los partidos de izquierdas tienen un problema enorme. Y es que ¿os parece más importante que esto sea lo principal que tengamos encima de la mesa? Es decir, la ruptura del sistema actual del sistema de Estado o ¿os parece mucho más importante el llegar a un acuerdo y que sea otros partidos? Yo creo que se puede llegar a un acuerdo renunciando a cuatro cositas de nada. Pero Javier. Bueno, cuatro cositas que yo creo que son importantes y no poner líneas rojas en ese sentido. Esto lo he visto y lo tenemos visto a pequeña escala. Es decir, estamos en Castilla-La Mancha, estamos en la regional, estamos viendo lo que opina Partido Popular y Partido Socialista aquí. Sin quitar ni dar la razón a nadie. Sí, pero aquí a pequeña escala... También me voy a cortar a mí. Es que eres una cosa, Claudia. Por favor. A pequeña escala ese elemento no existe. No, no, no. Pero que es lo mismo que pasa, peor aún pasa a gran escala. ¿Para qué esperar a junio? ¿Para qué aguantar esta agonía? Esta agonía, es decir, un gobierno en funciones que no puede tomar decisiones. ¿Cómo que no toma decisiones? Nada. ¿Estras bases? Bueno, vale, sí. ¿Estras bases? ¿Una papelera? Que no puede hacer nada. Que tenemos a los inversores parados, que tenemos el país a media marcha, que no estamos aprovechando la bajada del petróleo, que nos podría haber venido muy bien para crecer en otras cosas, ¿a qué esperar la agonía más? ¿Por qué no decimos, vamos a por otras elecciones? Y a ver qué pasa. Y a partir de ahí se toman ya decisiones. Por ejemplo, cambiar la ley electoral. Y otros 130 millones. Bueno, eso no se puede. La ley electoral, para mí, aún no teniendo gobierno, se podría cambiar. Sí, perfectamente. Perfectamente. Perfectamente, porque las cortes pueden legislar. Exactamente, y legislan, y se cambia, y a dos vueltas. Y esto no ocurriría. No estaría estancado aquí. ¿Tú crees que se va a poner más de 10 minutos? Pues habrá que ponerse. Si no salimos de aquí, habrá que ponerse. Hay un partido a los que todavía no han entendido y que les sigue sin interesar el cambio de la ley electoral. Ya lo sé. Pero hay una cosa que nos hemos enterado, y es que nosotros hemos faltado con estos señores el cambio de la ley electoral. ¿Por qué te ha dado por aludido? No, hombre, no. Es que ha dicho, hay dos partidos, yo soy de uno. Claro. Pero es cierto o no es cierto que, como tantas otras cosas que vosotros habéis apoyado durante muchos meses, están en el pacto que hemos firmado con Ciudadanos. ¿Las hay o no las hay? Muchas. 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 De las 600 habéis contabilizado vosotros que 140 son compatibles con la izquierda. Me encanta que Ciudadanos por fin... Y 80 con el PP. Y también con el Partido Popular. Y 80 con el PP. Que lo han valorado ellos. Pero es normal. Ah, es una valoración que hay algunas que son casi... A ver, de derecha solo hay uno, y de izquierdas hay muchos. Entonces hay que meter 160 de izquierdas y 80 del PP. O 104. ¿Por qué tenemos que trazar una raya entre izquierda y derecha en una situación donde no es posible formar gobiernos de bloque? Y además hay que ir a esta de la compañía no por no formar a gobiernos, sino que me parece ya una teoría bastante antigua lo de dividir a la gente y, bueno, colores y puntos. El problema es cuando nos dividimos nosotros y las actitudes. Yo quería comentar una cosita. Ya me estoy perdiendo, no sé si voy a venir más a los programas, porque Fernando me dice que soy de derecha, Mateo me dice que no existe el centro. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. No sé dónde estoy ahora mismo. Te lo puedo decir. No, bueno, pero es una cuestión puesta interna de ese partido que no sabe dónde está. Claro, donde yo diga ahí. No, no, no me equivoco. No, él sí sabe dónde está, porque no sabe dónde le colocáis. Vosotros tampoco lo veis yo muy claro. Escucha, que no te preocupes, que lo has definido bien. Si no sabes dónde estás, estás en Ciudadanos. No hay problema. Muy bien. Está claro. Lo que sí pasa es una cosa, lo iba a decir. Mañana hay sesión plenaria y uno de los temas que lleva Ciudadanos y la votación que se va a votar es el acuerdo sobre España, la ruptura de España. Yo creo que es esta tarde. Yo creo que es esta tarde. Así es esta tarde. ¿En el Congreso o en los diputados? Sí. Yo creía que era mañana, pero bueno, si me dices que es esta tarde, hoy ha sido el Senado, el tema de las diputaciones, no creo que es mañana, pero bueno, no sé. Si me dices que es esta tarde... Bueno, sí da igual. Y ahí ya verás cómo... No vamos a tener que poner el acuerdo. Y ahí se va a ver quién quiere romper España y quién no quiere romper España. O sea, que acuerdos... Vamos a ver. O sea, es antiguo separar entre izquierdas y derechas, pero no es antiguo decir entre los que rompen España y los que no rompen España. Que es otra entelequia que os habéis inventado ahora, que os va a venir fenomenal además para la campaña electoral, en los que hay sobre esto... Creer que es una cuestión de blanco y negro o de buenos y malos es peligroso. Porque yo no quiero que haya independencia, ya lo he dicho hoy en este programa un montón de veces, no soy independentista, pero tampoco estoy con tu concepto de unidad de España, ni mucho menos. O sea, que no es solo una cuestión de A o B, o de mi izquierda o derecha, nada más, que hay muchas más cosas para él. Pero esto os va a venir muy bien para las elecciones, yo lo sé. Los que rompen España, que vienen, que vienen. No, lo que no entendemos... Escucha, Mateo, lo que no entendemos es gente que se presenta a ser presidente de gobierno o se presenta a las elecciones y quieren romper España. ¿Para qué te presentas entonces? ¿No te presentes? Si no crees, no crees en esto, ¿no? ¿Para qué te vas a presentar? Me presento para romper España, ¿no? Si no creéis en las diputaciones, yo os presentáis a las elecciones. ¿No creéis en las diputaciones? ¿Habéis hecho un tripartito con el PSOE? Las diputaciones nos han presentado porque nadie vota en las diputaciones. Bueno, perdona, pueden directamente... Han llegado, han llegado a las diputaciones. Pero aunque sea a través... Por demarcaciones. Bueno, podrían haber presentado diputados directamente. Vamos. Vamos a ver, nosotros las diputaciones, si entramos en el tema de las diputaciones, no lo tenemos, claro. Y no hemos engañado a la gente. ¿Qué debemos eliminar las diputaciones? No, si los que no te lo tienen tan claro son los que opinan que de esa lectura no es eliminar, sino reformar. Ni tampoco me queda a mí tan claro qué pensarán de ellos el diputado de Ciudadanos, por ejemplo, que tenéis aquí en la Diputación de Toledo. Vamos a ver, el diputado de Ciudadanos... Hasta que las diputaciones se eliminen. No, claro, evidentemente. Tú fíjate la de dinero que se está llevando mientras. Está muy bien, sí. Pues igual que los tuyos. Bueno, los míos son mayoría y, sin embargo, el vuestro por uno solo creo que está disfrutando de una serie de beneficios que no disfrutan de ninguna de las maneras. Eso ya lo transmitió aquí, perdón, a Claudio Alonso, al propio diputado, y explicó exactamente lo que cobraba y que hacía con el dinero del grupo político. No, no, no. Que no se puede una luz. No lo hagas. Arma arrojadiza. A ver quién pilla. No, no, no. Yo no pilla nada. Yo lo único que sé es que Ciudadanos, por ejemplo... Un malito está disfrutando no sé qué beneficios. Y tú no estás disfrutando de no sé qué beneficios. Ciudadanos, en la diputación, me sorprenden ciertas actitudes y ciertas posiciones políticas, cuando los que mejor están tratados precisamente y los que más fervientes han sido defensores de, por lo menos en un momento determinado, de ciertas cosas son ellos. Pero que no está mal. Que yo creo que para vosotros, por ejemplo, está muy bien que de una vez por todas la gente que votó a Ciudadanos sepa que lo va a estar votando. Te voy a explicar el dinero de la diputación. Aquí te queda claro. No digas que se lo lleva a un diputado. No, yo no he dicho que se lo lleve a nadie. Es igual, lo has tirado. Es mentira. No, tampoco lo he tirado. No he dicho eso. La diputación, el grupo de la diputación se lleva... ¿Cuántos son los grupos? Uno. Es igual. No, bueno. Porque él lo escuche. No, no. Estamos discutiendo de un tema del que no estábamos hablando. Claro, pero ha sacado Claudia y ahora, por alusiones, por alusiones me tengo que defender. En cualquier caso, es que no cobra el mismo dinero que el grupo del Partido Popular. Ni más, ni más, ni más, ni menos. Y está más fiscalizado que incluso el dinero del Grupo Popular. Te lo puedo asegurar yo. Te lo puedo asegurar yo. Hombre, eso está caro. No entiendo por qué. Los grupos municipales del Partido Popular andan un poquito mejor sus caros. Te lo he oído yo en la prensa. Otro, bueno, la prensa valenciana. ¿Y como cualquiera diputado? Otro. Igual que el cualquiera diputado del Partido Popular. Y más, ni más, ni más, ni más, ni menos. O sea, que eso de lo que... Y el diablo ha aclarado, pero yo le he dicho algo. Vamos a responder. Y el diablo ha aclarado una diputación aquí. Creo que me cuida mucho esa pregunta. Que ya quedó claro en su día. Vamos, a los compañeros de mesa, sobre todo al señor Mora, que es politólogo y sabe de eso mucho. Y entonces quiero que me haga una aclaración. El Congreso de los Diputados creo que es la representación máxima de este país de los ciudadanos, sí o no. Están representados por los diputados. Entonces, lo que los ciudadanos nos preguntamos, y le pregunto a usted, es cómo narices, si es la representación de los españoles, la Cámara de los Españoles, están sentados diputados que no quieren saber nada de España. Bueno, pero es un español. Sí, sí, pero que quieren estar separados y demás. Señor, si usted no acata la Constitución, como lo ha hecho en Cataluña, ¿qué corcho yo voy a admitir en mi Cámara a un señor que no admite? Sí, sí, pero no tiene que estar ahí. Pero oye, pero no tiene que estar ahí. A ver si al final resulta que el independentista eres tú. No, estaría bueno. Pues entonces, vamos a ver, estos señores, ¿son españoles o no? Pero han negado la Constitución. Bueno, pero son españoles o no. Son españoles o no. Y que el derecho, yo no he hecho derecho, pero aquí lo que está claro es que español de pleno derecho. Ellos no quieren ser españoles de pleno derecho. Si pueden no quererlo, pero lo son. Luego, si no son de pleno derecho, no sé qué corcho hacen representándonos a todos los españoles en la Cámara. Que se van a aprobar leyes para todos los españoles. Los de Murcia, los de Aragón y demás. Eso es una incongruencia. Sí, pero es una incongruencia suya. Pero no nos volvamos locos. No seas tú el que declare la independencia de estos señores. No seas tú. Que yo no declaro nada. Pero eso es una incongruencia de ellos, pero no es un problema nuestro. Pero que es el problema. Claro, pero no es un problema nuestro, es una incongruencia. Pero claro, pero a ver, pero a ver, pero a ver. Pues vamos a ver, primero. Pues igual que hay gente que no cree en la democracia y se presenta a unas elecciones. Porque aunque no se consideren españoles, los son de hecho y de derecho. Y el pasaporte que tienen es español. Y el carnet de media que tienen es español. Escucha. Que es donde yo quiero ir. Entonces, ¿de qué hablamos? José Luis. José Luis, en la historia tenemos muchos claros ejemplos de gente que se ha presentado a unas elecciones, ha ganado y al final ha transformado su país en una dictadura. Ha pasado en Alemania, en tiempo inmemorable que nadie quiere recordar, ya pasan a otros sitios. Es decir, no, no tiene nada que ver. El juego democrático te permite eso. Y efectivamente permite que haya gente que sea incongruente, es decir, que se presente a unas elecciones para luchar precisamente contra lo que ellos consideran. Que no coincide con ellos. Ahí hay otro partido que está en el Parlamento catalán. Fernando, hemos llegado al final del programa. Que es la CUP, que sin embargo ha renunciado a presentarse a las elecciones del Parlamento español. Son bastante más coherentes. Esos son más coherentes, efectivamente. José Luis Gascon, muchas gracias. Lodi Alonso, muchas gracias. Miguel Millán, muchas gracias. Javier Mateo, muchas gracias. Fernando Mora, muchas gracias. Nos vamos. Volvemos la semana que viene. La semana que viene ya primavera. Pues si usted no lo sabe, y primavera. Las dos cosas, Semana Santa y primavera. Será Marte Santo, efectivamente. Y nosotros volveremos aquí, estaremos aquí con todos ustedes para seguir tratando temas de actualidad. Hasta entonces, sean lo más felices que puedan y volvemos aquí a vernos. Buenas noches. Buenas noches.